Son las 9 y 9, vamos a hablar ahora sobre hechos que se han denunciado en torno a Cali Warma. Esto es muy importante porque es un programa social de ayuda alimentaria a los niños más pobres de nuestro país. De manera que toda irregularidad y todo acto de corrupción, para ser claro, en torno a Cali Warma, parece particularmente repudiable. Y hemos invitado por eso al presidente de una empresa de alimentación, el señor Eduvigis Beltrán Salinas, de la empresa Beltrán, justamente como su apellido indica, para que nos diga qué relación tiene su empresa y usted mismo con Cali Warma, por qué es que se ha presentado esta denuncia sobre vinculaciones con a quien fuera ministra del MIRIS y a ese título responsable última de Cali Warma, que es la actual presidenta de la República, Dina Boloarte, cuando era ministra del MIRIS. Bueno, buenos días ante todo. Buenos días, señor Beltrán. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, señora Mávila? Buenos días. Buenos días. Bueno, soy Eduvigis Beltrán Salinas. Vengo por tantas difamaciones que me están haciendo, tanto a mi empresa y tanto a mi persona y a mi familia. En primer lugar, me vinculan que yo haya aportado los 150 mil soles a la campaña de la señora Dina Boloarte, que es totalmente falso. En segundo lugar, me vinculan con Cali Warma, que yo no soy abastecedor de Cali Warma, ni he sido y nunca lo seré, porque los ídolos no me corresponden hacerla para el programa Cali Warma. En tercer lugar, las reuniones que me han dicho que he hecho con la señora Dina Boloarte es falso. No sé de dónde se lo han inventado. Registro de visitas. Su nombre aparecería, según el programa Cuarto Poder, en el registro de visitas de la entonces ministra, el pasado 9 de septiembre del 2021. Ya. Ahí. A mí me han invitado para yo exponer sobre el tema pesquero y sobre el tema del atún, que nosotros, como ustedes saben, andamos con problemas del atún. ¿Estuvo ella o no estuvo la señora Boloarte? No me atendieron. Esperé dos horas, no me la atendieron. Pero pasó, entró usted, fue invitado. Sí, 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 no lo voy a negar. He entrado, ahí está el registro. ¿Quién convocó la reunión? Me convocó un tal Carlos Galarza para poder orientarle el tema de la pesca, como todo el mundo sabe que yo soy pesquero, y hoy he acudido. Pero con este proyecto he acudido. No en título personal, ni buscando intereses personales. ¿Por qué? Porque yo no soy abastecedor de Cali Warma. Usted ha negado que haya entregado dinero a la campaña de la entonces candidata a la vicepresidencia, Dina Boloarte, 150 mil soles. ¿Tampoco prestó, ofreció algo en servicio? ¿Prestó un local? ¿Tuvo que ver? No hay nada. ¿Conoce a la señora Boloarte? Ni me la han pedido y ni se la he dado. ¿Y la conoce a ella personalmente? ¿Tiene algún tipo de relación social? No la conozco. La conozco por medio de comunicación, que se ve como todos los días, como una mujer política, pero no la conozco. Nunca me ha reunido tampoco. ¿Y qué relación tiene usted con una empresa creada por su hermano, la empresa Belsen, que postuló a ser abastecedor de Cali Warma en el 2021, y de la cual en un consorcio, marketing alimentaria, como ha sido confirmado por la señora Nancy Aukawasi, ¿no?, de Cali Warma. Pero sostiene que los documentos que se presentaron para esta postulación eran falsos. Belsen es una empresa muy independiente, privada. Beltrán es una empresa muy independiente, privada, que yo represento. Pero son dos hermanos. No. Beltrán, Perú, es otra empresa que yo represento. Belsen es otra empresa que representa mi hermano Cluteldo. Eso no lo voy a negar. De acuerdo. Cualquiera puede tener negocio. No, no, de acuerdo, pero dos hermanos en el mismo rubro. Así es. Uno puede preguntarse si hay comunicación entre ustedes, si usted sabía lo que él estaba haciendo cuando quiso postular a Cali Warma, o no lo sabía. No lo sé, no lo conozco ese tema. Sobre su relación con la señora Boluarte. De acuerdo a la versión que ha dado la ex asistenta Maritza Sánchez, el pasado 19 de mayo del 21, estuvieron en una cita la entonces candidata a la vicepresidencia, vuelvo con ese tema, por parte de Perú Libre, su asistenta personal, la señora Saldarriaga, y usted. Esta cita habría quedado consignada en la agenda que organizaba Sánchez sobre las actividades de la actual presidenta. ¿Tampoco tuvo esa reunión? Tampoco hubo esa reunión. ¿Y cómo explica que su nombre aparezca, según el testimonio de Maritza Sánchez, en esa libreta? Justamente eso aparece porque yo, a mí me invitan para ir al MIRIS. Ahí aparece esa agenda. Esa agenda aparece de eso. No es otra cosa más. ¿Le pidieron financiar algún grupo musical? No digo dinero para la campaña, pero de pronto alguna actividad vinculada. No, nada me han pedido. Si me la han pedido, lo podría decir, pero no me han pedido nada. Qué dolor para mí desmentir que mucha gente puede creer que es verdad. Es doloroso cuando acusan las mentiras. Está con nosotros Seila Beltrán Espinosa, gerente de operaciones de la empresa de su padre, de Conservas de Pescado Beltrán. Gracias por acompañarnos esta mañana, Seila, también. La relación con la empresa de tu tío, Clutelbo Beltrán. Él sí es proveedor de Cali Warma, ¿correcto? Buenos días, Fernando Mávila. Buenos días. Buenos días. Son empresas totalmente independientes en cuya gestión nosotros no tenemos ninguna injerencia. Beltrán Perú se maneja de manera independiente. De hecho, es la empresa más antigua. Mi padre tiene más de 35 años de trayectoria empresarial. La empresa Beltrán Perú tiene 22 años. Este año los cumple. Y durante todos esos años a lo que nos hemos dedicado es a la fabricación y comercialización de productos de primera necesidad. Y esto no significa que alguno de nuestros familiares, sea hermano, sea tío, sea primo, sobrino, no pueda tener una empresa en un rubro en el que ha tomado conocimiento producto de la experiencia comercial de mi padre. Entonces, son vinculaciones que están haciendo de manera forzada y más aún trayendo a acotación un hecho que se ha denunciado en marzo. Puntualmente, el 9 de marzo empiezan a darse, a hacerse públicas estas versiones. Y el 10 de marzo... Conocen ustedes, además de que hay un contrato, acá tengo la cifra, la suma 4.700.000 como proveedor. ¿Conocen ustedes si el señor Cluteldo Beltrán, tu tío, hermano de quien nos acompaña ahora, tu papá, financió, aportó, es amigo de Dina Boluarte? ¿Saben ustedes eso? No. Esa es una afirmación que la hacen producto de la vinculación que hacen de mi padre con la señora Dina Boluarte. Están vinculando a mi tío que tiene un negocio totalmente independiente. ¿Y que sí es proveedor de... Creo que ha participado en algún consorcio, o no, desconozco los detalles realmente. Sí, sí, sí. Desconozco los detalles. Hay muchos millones, sí, sí. Nosotros desconocemos como empresa. Podría informarse, porque es una empresa de su hermano, ¿no? Ahora, ¿por qué el señor Henry Shimabukuro habría dicho que usted, señor Edu Gibis Beltrán, entregó 150.000 soles para la campaña de Perú Libre? Sí, desconozco esa acusación. La verdad, Dios que me está escuchando, juro por mi madre que nunca se lo he entregado ni un sol a ningún partido político. Sí, me han invitado a participar desde el año 2006, que yo participe en la política para el Congreso. ¿La última vez cuándo fue? ¿Cuándo fue la última vez que le invitaron a participar en política? Todos los años, todos los años me invitan para participar para el Congreso. ¿Pero Libre le invitó? No, 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 no. ¿Y conoce usted al señor Shimabukuro? No lo conozco al señor, no sé, ni me conoce a mí, ni me conoce a mí, no lo conozco yo, para nada. Lo que pasa es que... Para nada. Nunca fue con él. Bueno, entonces concluimos que afirma usted que no conoce las actividades empresariales de su hermano, que trabaja, sin embargo, en el mismo rubro alimentario que usted, que sí tiene función como proveedor de Caliwarma, pero que usted afirma no haber tenido nunca vínculo empresarial con Caliwarma y no conocer ni al señor Shimabukuro ni haber contribuido en absoluto la perulia. Bueno, tomamos nota de lo que nos ha declarado. Muchas gracias, señor Beltrán. Buenos días, señorita Beltrán. Buenos días. Quisiera pedir un segundito de tiempo. Mira, nosotros, yo hice el día 10 de marzo también un descargo, vivo en directo en un medio televisivo cuando salió eso y no estoy huyendo de mi responsabilidad, pero hemos hecho descargo. Y quiero agradecerle esta oportunidad, ¿verdad? Quiero terminar que mis clientes, mis consumidores de la marca Beltrán, que sigan confiando, nunca hemos hecho daño a nadie. Nunca les desfraudaré porque yo soy una marca Beltrán del pueblo. Sigan consumiendo, confiando en la marca Beltrán. Muchas gracias, señor. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias a ustedes. El señor Eduvigis Beltrán sostiene no tener ninguna relación ni con Jalí Warma ni con la actual presidenta Dina Boluante. Muchas gracias y muy buenos días para usted también. Igualmente. Bendiciones. Gracias, buenos días. Una pausa amávila y regresamos a Ampliazón de Noticias.